Acá estamos. ¿Estás bien? Contame un poquitito. ¿Vos estás bien? Fue angustiante lo de anoche, me imagino. ¿Te asustaste? Sí, sí, fue muy angustiante. ¡Esta puta madre! ¿Qué pasó? Se quemaron los cables del cardiológico. Bueno, está todo normal el Instituto de Cardiología, pero había pacientes en la calle. Hasta pacientes con suero en la calle, porque fue... La parte de hemodinamia y de no sé qué otra cosa más. El coronario. El coronario, se empezaron a prender fuego. Aparentemente fue un tablero. La verdad que fue preocupante, muy preocupante, y a sustanso teníamos imágenes en exclusiva ya de anoche. Lo tengo ya, se restableció la comunicación. Grillo, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Grillo? Contame un poquitito. Angustiante lo de anoche. ¿Cómo te enterás? ¿Qué pasó, en realidad? Bueno, efectivamente, de acuerdo a las circunstancias, en la oportunidad de que detectaron que había humo en una parte, inmediatamente me avisaron. Nosotros tenemos un protocolo de evacuación en caso de incendio, que tenemos que aplicarlo, y efectivamente así fue de entrada, como el personal obró en ese aspecto. Y en tal caso, yo soy responsable, digamos, del accionar que hay que ir tomando decisiones. Así que, bueno, no tardé diez minutos para estar acá en el instituto. Y efectivamente pusimos en práctica lo que nos habíamos entrenado en su momento en cuanto a incendio. Y efectivamente todo el personal del instituto obró de una manera muy profesional, manteniendo la calma y dando respuestas a cada una de las órdenes que se iban dando de acuerdo a las circunstancias. El incendio se produjo por un cortocircuito en un área junta a la sala de hemodinamia, donde justamente está un equipo... Pero Alapu, ¿qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa? ¿Algo nos está sucediendo? Necesitamos a Saumerio ya. Sí, empiecen eso, Saumerio. Capaz que alguien del equipo de Chikpa dejó mala energía. Está funcionando muy... Hay que ver dónde... ¿Tenés a Saumerio, Renzo, vos que sos de todas esas cosas aboludeces? ¿Desde dónde nos habla el doctor? ¿De dónde nos está hablando, Grillo? Capaz que nos está hablando de algún lugar cerrado. Que salga al patio, a un patio. ¿No? A ver si podemos... ¿Está Grillo? ¿No está todavía? Bueno. El doctor Grillo Vallejo, más conocido como Grillo. Todos saben que es Julio Vallejo, más conocido como Grillo, un cardiólogo del Instituto de Cardiología, un médico de muchísimo tiempo, hablando de esto que asustó a la comunidad. A la comunidad toda. Pacientes que fueron trasladados, ¿no? Que en principio, por la situación del incendio, tuvieron que desalojar. Estuvieron en la calle. Hola. ¿Me escuchás, Grillo? Sí, sí. No sé qué parte del relato... Nos quedamos en una parte del relato. ¿Dónde estás vos? Porque hay partes que parece que están... Tratá de no perder esta señal porque me gustaría que me diga. La parte de... Quedamos hasta la parte de al lado de Modinami que se incendió, empezó un incendio en un tablero. ¿Hasta ahí quedamos? Sí, en realidad no es un tablero, sino un equipo que hace asistencia a los tres equipos de Modinami para que, en caso de que se interrumpa la corriente eléctrica, el equipo siga funcionando sin ningún corte y que el operador que está en ese momento haciendo una angioplasia, un cateterismo, no tenga dificultades en poder tener las imágenes de lo que va haciendo. Ese equipo tiene, para que uno se dé una idea, una dimensión importante porque son aproximadamente 40 baterías del tamaño de las baterías de un auto que están todas juntas, apiladas e interconectadas y en ese lugar se inició un cortocircuito entre los cables de la batería y justamente están en un habitáculo separado de la sala de Modinami y en ese lugar comparte también ese habitáculo un tablero de alta potencia de energía y otro rack de informática que, por supuesto, son tremendamente importantes. El tablero de energía es el que recibe la energía desde afuera y que le distribuye a los tres equipos de Modinami porque debe haber muy pocos centros de salud que tengan tres salas de Modinami funcionando simultáneamente. Bueno, y justamente en ese lugar se inicia el incendio y esa habitación está justamente cerrada y el personal de Modinami era las 22 y 30 horas el personal que está de guardia en ese momento detecta que empieza a sentir olor a humo revisa inmediatamente las tres salas de Modinami no detecta anormalidades allí y sale al pasillo y ahí se da cuenta que desde esa habitación estaba saliendo humo. A partir de ahí se pone en práctica el protocolo de evacuación que nosotros tenemos en caso de incendio y justamente, bueno, primero que nada me avisan a mí yo demoré unos poquitos minutos para llegar hasta la institución y ponerme a cargo de todo el operativo de evacuación de los pacientes que en realidad el accionar de los bomberos fue extraordinariamente eficiente y ellos lograron controlar el fuego eso empezó, ¿algo tuvo que ver con el calor de ayer? No puedo decir eso sí puedo decir que el cortocircuito o sea, aproximadamente cerca de las 2 de la mañana cuando el operativo se había terminado el personal de los bomberos que estuvo a cargo del operativo justamente me dio el informe de lo que estaban lo que habían hecho y encontrado y cómo sucedieron los acontecimientos y me comentaba y me mostraban los cables donde se inició el cortocircuito y a partir de allí la propagación del fuego dentro de la propia habitación el problema es que ustedes se imaginan que vivieron en el material que todo cable y todo lo que tenga que ver con las baterías y demás cuando se quema hace muchísimo humo entonces ese es el mayor problema porque más que las llamas el problema fue el humo que obligó a que todos los pacientes del segundo piso y del primer piso que hubiéramos que evacuarlos claro eso, la evacuación es lo que ustedes vieron y que hizo que profesionalmente todos todos los agentes del instituto médicos enfermeros técnicos quinesiólogos todos obraran de una manera magistral acompañando a sus pacientes haciendo lo que tenían que hacer respondiendo a las órdenes que le íbamos impartiendo y accionando de acuerdo a lo previsto doctor ¿de cuántos pacientes hablamos? mira el instituto estaba funcionando a cama caliente como siempre digamos y teníamos todos los pacientes de la unidad coronaria y todos los pacientes de internación así que fácilmente 40 pacientes fueron los que los que estaban en lo perdimos nuevamente hay un amigo que me dice que ahí en el instituto cardiológico el tema de las señales es bastante bastante complicada si es que está ahí suponiendo que esté ahí el doctor pero bueno ahí teníamos medianamente un panorama en la voz del propio director del instituto cardiológico una situación dramática las imágenes hablan por sí solas digamos es un rack de más de 40 baterías que se incendió en un tercer piso y por el cual digamos el incendio llevó a evacuar a los pacientes del segundo es decir al piso abajo más de 40 pacientes dijo 40 pacientes entendí mal sí y bueno ya estuvieron trabajando los bomberos voluntarios de capital la 397 la verdad es que dotaciones varias tres sí sí las de capital sí sí de hecho mandado por Daniel Bertorello el jefe del cuartel de bomberos voluntarios sí se volvió a cortar María la comunicación otra vez sí pero el cardiológico es un lugar no se puede hablar desde el instituto de cardiología en serio yo nunca estuve internada pero he tenido pacientes internados en el instituto no se puede hablar restablecimos la comunicación que y bueno entonces vamos a dejar ¿ya se habló? sí habló habló ya teníamos bueno tenemos un panorama estuvo todo controlado ayer bueno con el tiempo sabremos de qué pérdidas seguramente claro materia y su bueno yo quiero contarles también que dice que es complicado por eso quería preguntarle a Vallejos eso es complicado para ellos correcto ¿por qué pérdidas?